Una gran decisión del frente, una gran decisión de la campaña de Xochitl Galvez es haber fichado a mi muy, muy, muy querido Max Cortázar como coordinador general de comunicación en la campaña y como vocero de esta campaña. Querido Max, qué gusto me da saludarte. Mi querido David, igualmente no sabes el gusto. Son muchos años de conocerlos y muchos años de ser amigos. Es correcto. Además somos compañeros en el periódico. También en el periódico y en una participación que tengo ahí los marcos con nuestro colega Paco. Con Paco, con el gran Paco. Así es correcto. Oye Max, a ver, ¿por qué decides tú aceptar esta oferta para irte a esa campaña? Pues mira, se me acercó Xochitl junto con Santiago Quil, platicaron conmigo, me preguntaron cómo veía yo las cosas, cómo estaban. No, que como sentía yo les dije que pues sí tenían que hacer, reforzar el equipo, ampliarlo más, tener más voces, etcétera. Y que todavía estaba, pues a muy buen tiempo, a muy buen tiempo, como pasa en todas las campañas. En todas las campañas hay un proceso. A ver, tú esto en la campaña de Calderón, estaban en último lugar seis meses antes. Es correcto. En último lugar y con una diferencia que no tiene nada que ver con la que hoy se tiene. Pero siempre hay procesos, empiezan, pues lógicamente cuando tú estás en una pre-campaña, pues tienes unos equipos más chicos, es la gente que te venía comúnmente acompañando en diferentes áreas que hubieras estado. Y poco a poco los equipos van creciendo, ¿no? Pasaron las pre-pre-campañas, pasó esta parte pues medio, digamos, flotante, ¿no? Y realmente pues la competencia empezó el lunes, ¿no? Entonces, primero para mí es un gran reto, me gustan estos retos, ¿no? Es que los conozco, sé darles la vuelta y pues bueno, aquí estamos y aquí le vamos a echar para adelante a partir del lunes. Se ha generado como mucha la creencia de que Xochitl está muy mal, que no está levantando, que de hecho se está desinflando. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la realidad de las cosas es que como en toda campaña tienes tus momentos altos, tus momentos medianos, luego puedes tender a bajar un poquito, vuelves a subir, vuelves a tener un momento muy alto y las campañas ahora sí tienen un poco esa dinámica, ¿no? También los tiempos, las restricciones que se tenían, pues eran muy complicadas y sumado a que los partidos políticos, pues en esta alianza de tres partidos, también entraron en un periodo durante prácticamente todo el mes de octubre y una parte de este mes, en toda la parte de negociación política, de dijéramos de cómo se iban a repartir los diferentes distritos, las candidaturas, candidaturas a gobernador, a senador, a diputado federal, local, alcaldes y hasta regidores. Ese proceso terminó la semana pasada. Entonces, pues ya prácticamente empieza a arrancar todo, agarrará forma, los partidos ya se involucrarán al 100% en la campaña presidencial, que dijéramos es la punta de la pirámide y de ahí viene todo para abajo y no tengo duda de que se va a hacer un gran equipo. Creo que hay gente muy valiosa en todos los partidos. Habría que, se va a hacer, estoy trabajando este fin de semana en una reestructura y en una, más bien en una estructura de comunicación para un tema presidencial, no, ahí se necesitan muchas manos, no, tener los, las herramientas que se requieren, desde tener replicadores, tener voceros, hacer que el mensaje llegue al último rincón del país, acabar y afinar el mensaje, acabar y afinar, acabar de afinar toda la parte del deseo que se tiene para ver un México mucho más próspero, mucho mejor, no, etcétera. Entonces, empezaremos con todo este proceso. Estamos en tiempo, no están los tiempos folgados, pero estamos en tiempo apretado, pero yo creo que lo podemos y lo vamos a sacar adelante. En cuanto al conocimiento de Xochitl, ¿qué hacer para que se vuelva más popular? Es justo, es justo un poco lo que, lo que estamos platicando, ¿no? Vendrá también, seguramente, también, este, enriquecer todavía más todo el tema de que es contenidos, este, redes sociales, videos, este, medios tradicionales, etcétera. No, tener estos replicadores, que te digo, porque México es un país con muchas diferencias, este, los estados de uno a otro marcan muchas diferencias, parecieran a veces que somos muchos países, ¿no? No es lo mismo Chiapas o Oaxaca, incluso a lo que puede ser Quintana Roo, y ya no digamos más hacia el centro, y luego muy diferente hacia el sur. Entonces, tienes que lograr tener una comunicación que penetre, esto ahora sí, como la humedad, que entre por todos lados, que la conozcan, que conozcan las propuestas, que conozcan quién es. Yo creo que es una gran candidata, yo creo que tiene mucho carisma, tiene preparación, tiene experiencia, conoce, y con esta parte de que me imagino, como lo platicó ella, este, en los próximos días, este, se irá también enriqueciendo, enriqueciendo el equipo. Entonces, yo creo que hay un buen camino por delante, la ventaja que hoy ponen las encuestas, que son serias, es una ventaja muy remontable, ¿no? Siempre que se hablan de 12, 13 puntos, pues al final, ahora sí que tú de los números conoces un... Yo acabo haciendo un swing de seis puntos, ¿no? Y tenemos prácticamente, este, seis meses, no solamente para empatar, sino para rebasar, y caballo que alcanza, gana. A ver, ¿cómo hacerle? O sea, ¿cómo hacerle? ¿Y qué tanto se puede replicar el ejemplo del presidente Calderón en esta campaña? Pues mira, son diferentes circunstancias, ¿no? Y aparte, acuérdate que la política y los proyectos electorales están llenos de circunstancias, ¿no? De repente en una campaña pasan muchísimas cosas, y de repente el que parecía que iba a ganar, pues ya no va a ganar, o lo van a empatar, o el que iba en tercer lugar se acerca al primero. Acuérdate tú, recordando un poco la campaña del presidente Peña, pues parecía que iba a ganar una campaña caminando, y los últimos 20 días de campaña, pues prácticamente en su momento el PRD estaba ya muy cerca de... O sea, se le acercó muchísimo. Es correcto. O sea, si hubiera durado 15 días más la campaña, 15 o 20 días más, lo hubieran perdido. Es correcto. Entonces, si está lleno de circunstancias en las cuales hay que atender de inmediato, no hay que dejar pasar una, que eso también es muy importante, ni las buenas y las malas tampoco. Entonces, yo creo que con una estructura, con una estrategia clara de comunicación, afinado ya muy bien el mensaje, todas las cuestiones que se requieren para opinión pública, etc., la campaña dará un segundo aire muy poderoso, y saldrá, dijéramos, de esta parte donde se quedó, dijéramos, después de la burbuja bajó un poco, se mantuvo ahí, y ahora lo que tenemos que hacer es volvernos a ir para arriba. Has hablado mucho, y creo que con razón, y creo que con sentido común del mensaje, de afinar el mensaje. Hay algunas otras personas que creen que las campañas se tratan de emociones. Yo hace rato decía que un consejo en la vida es nunca tomar decisiones en estados emocionales. Si estás muy contento, muy enojado, no es bueno tomar decisiones en ese momento. ¿Cómo hacerle para esta parte de la emoción con el que cuele el mensaje? Pues mira, es una combinación. En realidad se requieren de las dos cosas. De emoción es muy importante, porque si tú en la campaña, y en este caso el candidato o la candidata o el personaje que está llevando, dijéramos, el frente, la batuta del tema, sí tiene que generar esa emoción con la gente. Esa emoción la genera la cercanía, la confianza que reflejas, la seguridad que le puedes dar. Le das esa parte. Y por otra parte, en la parte del mensaje, que es un poco más de fondo, es hasta dónde se quiere llevar al país, qué es lo que se quiere hacer, qué es lo mejor para todos. Entonces, sí es una combinación de las dos cosas. Creo que Xochitl, esa parte de la cercanía, de tener ese afecto y ese cariño de la gente, lo tiene. Y ahora vendrá la etapa donde se mezclará y se combinará ya con la parte de contenidos para que se haga una fórmula entre generar ese sentimiento que se necesita y al mismo tiempo, en la parte racional, decir esta, dijéramos, la candidata es cercana, es buena, me inspira confianza y aparte me está proponiendo cosas que para el futuro de mi familia van a ser mejores. Entonces, esa es la combinación perfecta que se tiene que lograr. Se está construyendo, se están afinando detalles y yo creo que muy pronto se va a tener ya mucha claridad en ambas partes. Oye, querido Maxi, lo personal, ¿cómo se enfrenta esto? O sea, ¿cómo, si fueras entrenador de fútbol, cómo es llegar a un equipo, cómo se enfrenta? Es correcto. Y mira, la analogía es buena. Tú tienes un equipo, en la cancha tienes 11 jugadores. Y tienes una historia de lo que hiciste en su momento, ¿no? Es correcto, es correcto. Tienes tu historia, tiene, dijéramos, y ahí viene el equipo, está, dijéramos, el cancerbero, el que está cuidando que no metan goles, tienes una parte de defensa que te está defendiendo y luego tienes una media donde juegan muchos replicadores y mucha gente y luego tienes a tu centro delantero estrella, que necesita muchos pases, ¿no?, para poder cabecear y meter el gol. ¿No? El equipo está prácticamente conformándose y ya nada más son afinar detalles para que esto se vuelva una goliza en contra de la calidad de Morena. Que tengas el éxito que siempre has tenido, mi querido Max. Te mando un abrazo con mucho cariño y estaremos en contacto. No, muchísimas gracias, David, y un gran, gran abrazo con mucho cariño. Que te vaya muy bien. Gracias.